Iniciamos con las noticias de esta tarde y le comento que del cateo que se registró la mañana de este lunes al norte poniente de la capital chiapaneca, pues hoy el secretario de seguridad pública a nivel federal, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de Jesús Esteban N., alias El Güero Pulseras, un testigo prioritario seguramente para la seguridad de México. La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas y de la Agencia de Investigación Criminal, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, ejecutaron cateo en un inmueble ubicado en Tuxta Gutiérrez, en donde se aseguraron vehículos llamados monstruos, armas, cartuchos y cargadores de diferentes calibres. Lo anterior, al cumplimentar una orden de cateo solicitada por el Ministerio Público de la Federación, autorizada por el juez del control del Centro de Justicia Penal Federal y ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la sede en Tuxta Gutiérrez. Durante la conferencia mañanera de este martes, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, informó la detención de Jesús Esteban N., alias El Güero Pulseras, objetivo prioritario, esto durante el cateo realizado en el libramiento norte y crucero Chicoacén en Tuxta Gutiérrez. El día de ayer, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tras ejecutar una orden de cateo, detuvieron a Jesús Esteban N., identificado como un objetivo prioritario y líder de una célula en la entidad. Resultado de labores de inteligencia e investigación, se obtuvo la ubicación de un lugar utilizado para almacenar objetos ilícitos y colocar blindaje artesanal a vehículos usados por grupos delictivos. Tras realizar la operación, en el lugar se aseguraron 935 kilos de marihuana, 54 armas de fuego largas, 545 cargadores, 65 cajas de cartuchos con cientos de cartuchos dentro, un vehículo con blindaje artesanal, dos con blindaje de fábrica, además de nueve automóviles y tres motocicletas. Como resultado, también se aseguraron en el lugar 29 vehículos, dos de los llamados monstruos, cuatro motocicletas, 64 armas largas de diversos calibres, 578 cargadores y 1.196 cartuchos de diversos calibres, además de 70 cajas llenas de cartuchos, siete chalecos tácticos, objetivos diversos consistentes en una caja con papel holograma, nueve placas de vehículos, nueve cascos, cuatro teléfonos celulares, una libreta y un DVR de videograbación. El inmueble, lo aseguraron, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables en la Comisión de Delitos de Portación de Armas de Fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Alejandra Ropeza, Noti 13.